Con cuanta pasión, igual te creería, no eras muy vacío, con ambos y el mundo, en el alma de los dos, pero no me pagaste, amor o comprensión. Pero ahora de acuerdo que me tienes, como tú eres al mar de los grandes, si te miro ya no sé ni quién eres, daré siempre el amor se le pide. Báinalo, báinalo. 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 Uy, ¿sabes yo? Otra vez. Uy, ¿sabes yo? Uy, ¿sabes yo? La mano hacia arriba, la mano hacia arriba. Uy, ¿sabes yo? 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 Uy, ¿sabes? Uy, ¿sabes yo? Uy, ¿sabes yo? Uy, ¿sabes yo? Pilo, no hay con eso, conmigo linda para más, que es mi cara, que es la pena que nadie me da. Así que dale, dale nomás, que una mañana no te verás, eso te digo por ser tu amigo, dale conmigo, dale nomás. Si, si, si tienes unos ojos lindos como el sol, que me miran, que me miran, que me miran lindas con amor. Si, si tienes unos ojos lindos como el sol, que me miran, que me miran, lindas con amor. Cierra tus ojos, cierra nomás, casi cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás, casi cerrados me gustan más Y si tu limón eres, si tienes una rama Amigo Pascual Ya amanece cincuenta y por la mañana Y gáname el bolito que dice Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabar Ay, a la una, a las dos, no a las diez de la mañana Dame caldo de gallina, que se me abren con las ganas Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me abren con las ganas Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana ¡Y ya ven! Y todos a tomarse un caldito Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por enigrata no seas así, una mañana no me hace ver Por enigrata no seas así, una mañana no me hace ver De cinco limones, y una rama Ya amanece el cincuenta y por la mañana Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos, a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me abren con las ganas Anda pues a la cocina, y me acompaña tu hermana Dame caldo de gallina, que se me abren con las ganas Anda pues a la cocina, y me acompaña tu hermana Hermita, hoy día bailamos contigo, gozamos contigo Para uno de los mejores cantantes que he escuchado Muy buenos, muy buenos Sigue bailando y gozando con fama Ay, 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 ahí nada más, descansen